¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en World of Tanks Replays y hoy tenemos al E-1001 de estreno, no de estreno del tanque en sí, pero sí del cañón. Esta, señores, es la primera partida que hago con el cañón, que ya veréis que parece mentira el cambio, no sé si World of Tanks lo ha hecho adrede, pero he cambiado el cañón y todo esto ahora es maravilla, ya veréis. El caso es que aquí tenéis el segundo cañón que puede equipar el tanque y de hecho el cañón que debe equipar el tanque, porque el otro es caca, un cargador de 4 balas también, con 38 puntos más de penetración, sí, 38 puntos más de penetración que marca mucho la diferencia, Tarda, por cierto, 35 segundos más o menos en recargar, sin nada, creo, creo que eran 35. El otro tardaba 37 con algo, así que bien. Son las Premium 242 de penetración y explosivas 420 53. Fijaos que estas, que son las normales, las balas normales, son AP compuesto rígido, lo cual pues tienen sus propiedades. Que creo que era que a mayor distancia pierden más eficiencia, pero son más rápidas las balas en sí, por lo tanto impactan de mejor modo. No sé, no sé todo cómo va esto, pero vamos, algo así era, me acuerdo. Bueno, el tanque no vamos a comentarlo, ya sabéis, torreta dura, ojito con las rangulaciones del blindaje, porque a veces os pueden entrar, aunque parezca que no, y a veces, pues no, aunque parezca que sí. Cosas de este estilo. Y creo que no mucho más, creo que no mucho más... No, vamos al tema, estamos en Lackville, batalla, batalla, batalla tier 9. Fijaos que estamos en base única, base para capturar única. Bueno, pues tiene sus cosas, tiene sus cosas porque la gente suele ir mucho ahí, y de hecho es recomendable, ya que está solamente una base, pues ir ahí. La zona de ciudad se puede defender más o menos bien, así que si hubiésemos ido todos para allá es una buena opción. Pero el tanque que llevo no es que sea especialmente bueno en ciudad, es un tanque que le gustan las colinas. Está hecho, de hecho, para colinas. Buena depresión, torreta dura, nada que comentar de más. Así que nosotros vamos a ir por aquí, y si encontramos a alguien, pues vamos a meterle algún tirito, y si no, pues siguiendo para adelante. Ya veréis que esta batalla me ha gustado un montón, por cómo el equipo, pues, bueno, cómo nos hemos repartido y cómo se ha ido desarrollando. Además de una cosa un poco, bueno, un poco gracioseta de aquí, que en verdad me ha sorprendido un montón. Pero gracias a ello hemos conseguido sobre... ya veréis, ya veréis. Hago aquí sobre explicaciones, no sé, aquí que os mira de spoiler, como de costumbre. Bueno, primero nos pintamos este 13-90, que está como muy aquí curiosete el tío. Bueno, metemos un tiro para advertir aquí de lo que se va a encontrar si se despista. Además se choca contra su amigo y también se pega daño, y la artillería mete su bombazo. Fijaos mucho ojito en esa artillería, que nos va a ayudar un montón. Además de la gente que nos acompaña por aquí, a ver. El otro 13-90, había un T-25. Ah, este, aquí está el T-20. A ver si se marca, ahí está, T-25-2. Y el T-29, que luego ahora está como en AFK, creo, pero ahora vendrá por aquí también. A meter el el hocico. Bueno, cuatro balas. Ahora nos quedan tres. A ver qué se nos presenta. Había el MX-M4S nuevo. M4-49. Ahora se nos presenta un T-29. Por suerte lo traqueamos y vamos metiendo tiros. Fijaos en otra cosilla. A ver el rebote. Aquí está. En la parte de arriba de la cosa esta. Aquí, ¿ves? ¿Ves? Esto de aquí. Esta pancha de aquí. No tengo ni idea de qué tipo de blindaje tiene. No sé si es blindaje espaciado o si es blindaje real. O si es muy fuerte este blindaje real o no. No tengo ni idea, tú. No me he fijado, ¿verdad? Esto es papel. Y estos son 200 largos. Pero esto de aquí, en concreto, no tengo ni idea. En fin. No lo sé. Vamos a proseguir. Acabamos con el... Acabando nosotros también con el cargador. Así que habrá que ir con ojo. Ahora estamos recargando. O sea, estamos completamente indefensos. Encaramos la torreta con ese 13-90. Pero ahora habrá que echar ojo a estos de aquí que parece que quieren pasarse a echarse aquí unas fiestas locas. Se les ve un poco tímidos. Y están disparando... Están haciendo focus a la otra gente, en verdad. Acaban con el 13-90. De hecho, los dos 13-90 acaban como mutuamente. Algo muy romántico y poético. Acabamos de recargar cargador. Metemos tiro en la cúpula del bicho este. Que es súper impenetrable. Pero ahí, ahí, ahí ya no. Buscamos la parte donde no hay mentlete del pilot. Y le metemos tiro. Acabamos con él. Y ahora estaba buscando aquí la parte baja del frontal del E-75. Pero como es muy duro, digo, ¿sabes qué? Espero a que salga. Y le meto tiro en el lateral. Y ahora, pues, otro más en la cúpula del señor francés. Estoy aquí trackeado. Por suerte no nos vuelve a trackear el E-75. Y podemos irnos para atrás. Bien. Y fijaos, aquí en Ciudad, mientras tanto, estamos recargando. Como la gente, pues, está avanzando muy bien. Muy, muy bien. Ya que los bichos gotochos parece que están aquí. Y nosotros, nuestra labor... Que fijaos, por cierto, cómo está la cosa. Tir 7 a 3 cuartos de vida. Tir 8 a media vida recargando. De hecho, a menos de media vida recargando. Y aquí tenéis un tir 9 y un tir 8, también a media vida. Que están listillos para el combate. Y aquí la pregunta es... ¿Por qué diablos, por qué carajos no nos asaltan? Ya veréis que no nos van a asaltar. No nos van a asaltar. Esto me extrañó un montón. No sé, puede que nos supieran que yo llevo un cargador. Y estaba recargando en ese momento. Porque me parece muy curioso, la verdad. Hubiesen ganado, al menos, esta zona. No sé si... La batalla no creo. Porque había mucha gente aquí. Está muy... Haciendo muy focus a estos de por aquí. No creo que la batalla. Pero al menos esto de por aquí estaría pudido para ellos. Pero, en fin. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Que es resistir. Con la poca gente que éramos. Y ellos, pues, parece que aquí, pues... No saben dónde andar, tú. Este se iba para atrás. Que dices... Pero ataca un poco. Metemos un tiro y lo traqueamos. Otro tiro en la parte... Pues... La parte de arriba de la torreta. Que eso, con esa inclinación, era totalmente penetrable. Con un poquillo más ya, ¿no? Ya os da el... Bueno, de hecho, con este calibre... No sé, tampoco... Podríamos haberle penetrado tan bien. 105 de milímetros. No sé. No sé, la verdad es que no lo sé. No sé si eran unos 20 o 30 en la parte de esa. Bueno, Atelier ya mete su disparo. Y acabamos con él. Dando un intercambio de tiros. Y metiendo el último disparo en la cupudilla. La verdad que... Tiene que hacer rabia tener uno de estos bichos. Y que se den todo el rato en la cupudilla. Pero es que... Es que si no... No hay más. Es lo que hay. Entonces, es como los AT. Los AT igual. Los AT... Enemigo que te cupudilla. Enemigo que te dispara, tú. Y poca cosa puedes hacer. Y nada más. Bien jugado. Esto ya veréis que no hago nada más. Bien jugado por parte de nosotros. Que hemos estado resistiendo. Y por parte también de los aliados. Que en vez de quedarse aquí a campear un poco. Y en base. Pues han ido avanzando. Haciendo el clásico rush. Por un lado. Y acabando fácilmente. Con los enemigos. Finalizando así pues. Esta replay. Ahora con el T-54 este. Que está ya caput. Ahí está. Y no mucho más. Hasta aquí pues esta replay. Y vamos a ver. Vamos a por los resultados. Gente. Ya que tenéis los resultados. Sí, sí. Por sorpresa mía. Maestría clase 1. A ver. Sorpresa entre comillas. La verdad que estos resultados. No pensaba yo sacarme esta cantidad de experiencia. 1.276. Pero bueno. 1.276. Sí que es experiencia para una clase 1. Así que esto ya lo entiendo mejor. Aún así. Bueno. Entiendo. O al menos se ve que. Que está un poco subido. No tanto como pensaba. Que ya me lo comentó uno. Que no. Tampoco tanto. Tanto como hacer ahí. Super partidas. Para sacarse la maestría de KSM. Pero sí que está un poco subido. El nivel de juego de este tanque. Lo cual es normal. Entiendo perfectamente. Primero porque es un cargador. Y si sabéis jugarlos. Haréis resultados muy distintos. A alguien que no sepa jugar un cargador. Y aparte porque es relativamente nuevo. Y por lo tanto pues. Más gente se lo está subiendo y tal. Yo por ejemplo. Ahora mismo lo estoy subiendo. Hace ya unos meses. Es verdad. De hecho ha salido ya otra actualización. Pero es normal en cierto modo. En fin. En total pues eso. Aquí fuego efectivo. Como no. Que no falte. Mira tengo ya. 6.975 fuegos efectivos. Madre mía. Cuánto fuego hay ardiendo. Aquí tenéis pues la lista de dañados. 3.170 de daño total. Lo cual. No hemos acabado de gastar. Los 3 cargadores completos. Que hemos recargado. Pero como algunos daños han sido de baja. No ha hecho daño completo. Así que realmente no son. Porque en verdad serían. Unos 1200 por 3. O sea. Aquí deberían salir 1300 más o menos. De daño causado. Porque un disparo no le hemos dado. Pero es menos. Debido a las bajas. En fin. Nada más. Cosas mías. El daño asistido. Pues ya veis. Estos 1000. Que pues bueno. Complementan la partida. Más que nada. Muy bien por aquí. Esto más que nada. Ha sido gracias a la artillería. Y gracias al ST25. Era. El T25-2. Y creo que había también un T29. O un T34. Por ahí. No me acuerdo la verdad. No me he fijado. Pero. Muy bien. Muy buen aporte. Sobre todo el T25-2. Porque gracias a ellos. Hemos podido recargar. Recargar el cargador. Y aparte que la gente. Creo que no sabía muy bien. Que estaba recargando. Porque si no. Se hubiesen. Se hubiesen podido lanzar tranquilamente. Un T9 y un T8. Y acabar conmigo. Y con el T25. Y tranquilamente. Pero por suerte. Pues mira. No lo han hecho. Y la batalla. En lo general. Me ha gustado mucho. El equipo ha hecho muy buena labor. Y ha ido muy bien todo. Así que. Muy muy bien. En experiencia. Pues ya veis. Primero. Estos 1.276. Muy buena cantidad. Muy vasta. Y en daño. Pues también. Estos 3.170. No tenemos gran calibre. Debido a que mucha gente. Pues ha hecho gran cantidad de daño. Y por lo tanto. No tenemos ese 15 por ciento. Creo que es un 15 por ciento. Que tienes que hacer de daño. De todo el equipo en general. O un 10 por ciento. O algo así. Pues no lo hemos hecho. Ya que mucha gente. Ya os digo. Ha hecho más daño. Pero. No pasa nada. Muy bien. A mí. Si esta partida. Me recompensa. En bien jugada. Me da igual sacarlo. Aunque solamente saque. La maestría. Me da igual. O sea. Perfecto. Muy bien. Muy muy bien. Informe detallado. Pues aquí tenéis. La cosa sorprendente es esto. 11 de 11 de 11. Me he fijado este cañón. Mira. Vamos a ver aquí. Ligeramente. No sé si lo he comentado en la replay. Porque a veces me despisto un montón. Comparándolo con el otro. Tiene una cosa distinta. Y es el tiempo de apuntar. ¿Vale? Tiene más tiempo de apuntar. 3 segundos del anterior. Que tiene una penetración bastante pésima. Y 3 con 2. Este nuevo que tiene ya una penetración muy... Más decente. Desde luego. Más. Mucho decente. Mucho decente. Esto no existe. En fin. Mejor. El tiempo de apuntar al ser mayor. Pues tienes que tardar más en cerrar la retícula. Pero me he fijado que no se nota tanto. Tanto. Así que creo que tiene mejor dispersión. O sea. Mejor dispersión al mover el cañón. Que no el primer cañón. Esta es mi impresión. No lo sé. No he visto absolutamente nada. Pero si es así. Me gusta. Me gusta un montón. Cañón muy bueno. Hostia santa. Va a ser la primera partida. Ya veis aquí el tinglado. Muy bueno. Y bueno. Pues lo otro. 7 impactos. 4 penetraciones. 3 no penetraciones. Que creo que han sido por inexperiencia de nuestros enemigos. Porque si no hubiesen entrado... Tal y como en la situación que estábamos. Nos hubiesen... Vamos. Disparado tranquilamente. De hecho. Por eso mismo. Porque no nos han asaltado. Si nos hubiesen asaltado. Esto ya no sería una victoria. Creo yo. O al menos no tan fácilmente. O no tan poéticamente. Porque ha sido muy bonito. 880 en total de daño bloqueado. Muy bien. 3 detectados además. Que fueron al inicio. Y estos 1000 de... Despo deado. Beneficios económicos. 21.416. Que está muy bien también. Y aquí pues ya veis. Con el por 5. Estos 1.276. Y se vuelven unos 6.380. Que es una vasta cantidad. Para ir subiendo el bicho este. Que a ver si... Pues nos trae aquí más sorpresas. La verdad... No tiene nada que ver este cañón con el otro. Nada que ver. O sea. Es totalmente distinto. Al menos para esta primera batalla que he hecho. Es la impresión que he tenido. Ya veremos a ver qué tal. De momento todavía le encuentro un... Bueno, en fin. Una falta de movilidad importante. No crucial. Pero sí importante. A ver al mejorar lo que tal va. Y ya está. Y nada más. Que aquí me enrollo como... Como yo que sé tú. Hasta aquí la replay. Hasta aquí el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 Gracias.